Tenemos en cabina a Luisa Rieta. Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Bien, y a Tana García, ¿cómo estás? Hola, hola, gracias, gracias por este espacio. Ellos vienen a platicarnos de su película, Malacopa, que se estrena el viernes. El viernes en todos los cines de este país. Exacto, y la verdad está muy divertida, yo tuve la oportunidad de verla, está muy chistosa. ¿Ya la viste? Ya, me la pasaron por ahí antes de la entrevista. La vio ilegalmente. La vi ilegalmente y la verdad es que está muy buena, está muy chistosa. Platíquenos. ¿Y qué onda, si son Malacopas o no? Yo, obviamente no. La net. No, yo soy pésimo para tomar, por eso casi no tomo, la verdad, yo soy Malacopa. A ver, cuéntenos de qué va. ¿Quieres tú o yo? Por favor. Bueno, pues a grandes rasgos trata de Mateo Pino, que es un arquitecto que es muy bueno para el diseño, pero que es como muy introvertido y le cuesta trabajo las relaciones personales o, por ejemplo, presentar un proyecto a un cliente. Entonces la película inicia donde su jefa, Ayami, que lo hace Tamara Mazarrasa, le pide que haga una presentación muy importante a unos gringos que quieren hacer un proyecto ecoturístico. Entonces él está muy nervioso y recuerda a una pachita mágica que le regaló su papá, que lo hace Alfonso Arau, que le dice que con esta pachita mágica, si él toma de ahí, va a encontrar esta fuerza, esta seguridad que él necesita. Entonces se la toma y aparece Malacopa, que es él, pero lo hace otro actor, que lo hace Luis Ernesto Franco, que sí es muy seguro de sí mismo, hace la presentación, todo sale muy bien, pero luego Mateo empieza a perder el control de Malacopa, Malacopa empieza a ser de las suyas, entonces ya luego se vuelve una guerra entre Mateo y Malacopa y, por ejemplo, a Mateo le gusta a Ayami, que es su jefa, también encuentra a Paulina Atractiva, que también trabaja en la oficina, pero a Malacopa le gusta más Paulina que a Ayami, entonces empieza a ver un caos, es una comedia de enredos y de acción y de caos, que al final ya no les contaré qué pasa. ¿Y tú, Dana? No, bueno, es una película que siento que es muy divertida, que habla un poco, puede ser, no sé si yo podría decir como el alter ego, como la otra cara que tú tienes que tal vez no siempre sale y como cuál cara te conviene en qué momento, entonces siento que él, pues ese personaje justamente dice, no, 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 ahorita estoy muy estresada, no sé, ¿en dónde está mi alter ego que es el que me va a rescatar? Y yo, mi personaje se llama Paulina y está un poco como, ella es la que quiere el poder y quiere manejar la empresa, pero pues no puede porque tiene, justo como que le estorba la hija del dueño, que además es el interés romántico aquí de mi señor, y ahí se da todo un triángulo amoroso. Entonces, está muy divertida, siento que pasan muchas cosas, hay unos secretos por ahí que se guardan y que luego se van poco a poco como desenredando, así que tiene mucho para que se diviertan, para que vayan al cine, para que se la pasen bien. ¿Tú eres Malacopa? No, creo, no, no, de verdad, de verdad, no, no te creo, no, de verdad, no, creo que me divierto bastante, creo que en algunos momentos tengo un buen aguante, pero no, Malacopa no me consideraría, pero siento que en distintos momentos me podría identificar, cada uno tiene su Malacopa. Claro. Ustedes allá afuera, ¿qué hacen? Se fuman un porro, se echan unas cubas antes de entrar a la chamba. Putafilito. Ay, sí. Es lo que ellos nos decían, ¿no? Un balón. Estudiando la carrera de... Sí, ¿a dónde ven ellos? Ah, es allá, ahí está la cámara. Ah, sí, sí. Estudiando la carrera de... Sí, es allá afuera, yo sí, de... De periodismo, ¿cuántas veces nos dijeron? Los periodistas son bien briagos. Sí. O sea, se la viven con el vodka en el agua. Pero o sea, ¿tú nunca te aplicas la de hablar muy de cerca a una persona o repetir las cosas varias veces? ¿Ni siquiera llegas a eso? Bueno, probablemente si es una chica a la cual quiero conquistar, podría que ser así. Ella dirá que eres Malacopa. Ya va, sí. Oigan. Quemado. Una duda, ¿esta película tiene para ustedes algún tipo de intención de tal vez mostrar lo que es el alcoholismo y la lucha con el alcohol que algunas personas, pues, viven? Yo no creo que sea una película que quiera meterse en ese tema, ¿no? Como hay muchas películas que lo hacen. Porque vemos a Mateo que es esta como pachita y por eso digo mágica, porque le da un traguito y automáticamente aparece este Malacopa. Nunca vemos de qué llena la pachita. Digo, al ser una pachita, pues, todos intuimos, ¿no? Que tiene mezcal. Que tiene mezcal, ¿no? Que bien sabes. Entonces, yo creo que más bien de lo que habla la película es que muchas veces necesitamos cosas externas para de repente encontrar la seguridad que tenemos nosotros mismos y eventualmente descubrimos que no necesitamos nada externo, ¿no? Fueron discusiones muy importantes con el director y con el escritor porque cuando me invitaron a hacerle, ellos estaban como muy preocupados del alcoholismo. Y le dije, es que yo no siento que la película esté escrita en ese sentido y el director tampoco la escribió. De hecho, muy pocas veces ves a Mateo como totalmente embriagado, ¿no? Hay como dos momentitos ahí donde se sugiere eso. Pero yo no creo que pretenda leccionar o dar como puntos de vista acerca del alcoholismo o cómo vencerlo o si está bien o está mal, creo yo. Ese es como el punto de vista, pero algo padre del cine es que cada quien va y ve su propia película y se lleva sus propios mensajes y reflexiones, ¿no? Es cierto. Tú, Damia, ¿qué dirías que es lo que a ti te capturó de hacer esta película, para hacer esta película? Yo creo que también, en el fondo, aunque no es el tema. Luis Arieta, no, fue Luis Arieta, no, Luis Arieta. Viste que iba a estar Luis y fue como, obviamente. Nomás, en ahí casi dice que no, pero. No se diga más. Cuando me dijeron que estaba Luis Ernesto Franco, dijo, ok, sí, porque es su amigo, ¿no? Siempre habla de su amigo Luis Ernesto Franco. Y su conocido Luis. Yo me la tuve que ganar un poco ahí. Ya, yo empezó Maracopa, Luis. No, 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 sí, ya, 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 ya. No. No, y en el foro. No, 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 o sea, miren, en cuanto, o sea, para mí fue un honor, un gusto, siquiera, que, la verdad, yo hice la audición, porque aquí yo audicioné para ese personaje, y cuando hice otra audición, porque fueron como unos callbacks, ya sabes, te llaman nuevamente, y una preselección, y así. Yo, con gran sorpresa Y gran emoción Dije, en serio, o sea, en serio Me pareció una gran oportunidad Sabía que habían grandes actores Sabía que estaban, habían grandes personas Estaban, bueno, los productores, los escritores Obviamente el elenco Y para mí era una gran oportunidad O sea, yo desde el principio estoy súper agradecida Por ser parte de esta película tan divertida Que yo creo que es una película diferente Como lo platicamos esta mañana, ¿verdad Luis? No es la típica comedia romántica Es una comedia de enredos Es comedia pero en otra vertiente Es otra propuesta, es una propuesta que no es lo que estamos Acostumbrados a ver Y ya no queremos ver de lo mismo Así que eso está padre, o sea, te diviertes Pero te diviertes viendo algo que es diferente No es la clásica comedia romántica O comedia de situación Simplemente pasa, o sea, tiene acción Tiene algo de misterio Tiene muchos rollos, y la música Importante, es muy protagonista De la historia Tiene una música, yo creo que de las mejores Que hay ahorita Por ahí vía el señor Leonardo de los años Sí, y ya está, hace parte de la película De hecho, él sale, él canta una canción Y sale, o sea, él sale en la película Bien, entonces ¿Y tú, Dana, eres Malacopa o no? Yo, es que el problema con, para mí Es que yo me duermo Ok O sea, yo no alcanzo ni a reaccionar No es como que tú digas Ay, que se pone así pesado No, o sea, yo Me entra el sueño, el sueño Y me quiero ir a dormir ¿Pero con una Cuba también? Yo soy súper Ronnie Coca también A mí me entra A mí no me va bien con Con el alcohol Le duermo Entonces me la paso mejor Si como que Extiendo O sea, ¿cuándo te sirve? El, el, tú O sea, ¿no? Tú, lo que sea que te sirve Yo en la mano toda la noche Porque sí me lo veo De olvídate Ya, sí, no Ya no soy persona Pues hay que darles mucho cariño A Luis, a Rieta y a Dana García Hay que asistir al cine Y ver esta película Ustedes allá afuera El 51-66-125 Díganos Son malacopas ¿Qué han hecho para enfrentarse A este tipo de situaciones Que de repente Te la tienes que rifar Y no hay de otra, ¿no? Te estás jugando Pues ahora sí que el pellejo ¿Qué les deja El hacer esta película? ¿Cuál es el momento más divertido Que vivieron en el foro? Pues mira, a mí me gustó Hay una escena Donde yo tengo que estar Colgado de una viga A 120 metros Ok Obviamente pues no hay No hay un, este Un edificio tan alto Pero entonces A mí me gusta Como llevar el límite De la actualidad Entonces yo sí les pedía A los productores Aunque había un riesgo Lo hicimos en un foro Con un green screen Y les pedí que Pues que fuera Lo más alto posible, ¿no? Este ¿Cuánto? Entonces fueron como 5 metros Que sí es O sea, si me caía Pero afortunadamente Fue hacia el final del rodaje Sabiendo que si me caía Pues si me rompía algo Pues no pasa nada Entonces el miedo Que ves ahí es real Porque O sea, yo me despierto Y estoy en una viga Y entonces tengo que hacer Toda una serie de Un montaje físico De que casi me caigo Y me cuelgo Pero si me caía O sea, no había colchón Ni nada abajo Entonces ese momento Para mí fue Fue muy divertido Y unas secuencias de moto Franco y yo manejamos moto Los dos Entonces pedimos Que nosotros hiciéramos Las manejadas de moto Excepto un brinco ahí Cruzada de un vidrio Que ahí sí era muy responsable Hacerlo Pero entonces las escenas de moto Y todas las persecuciones de moto Las hacemos nosotros Y eso también estuvo muy divertido Sí, qué divertido Yo estoy de acuerdo Que lo más divertido Es todo lo que tiene que ver Con acción Yo no tengo tantas O sea, ya quisiera Yo haber estado en la moto Así encima Yo te ofrecí una vuelta Pero tú y otras escenas Ay, por favor Pero tú y otras escenas De acción Ya un poco más Hacia mitad final De la película Que no puedo anticipar Pero está padre Ser parte de eso Es divertidísimo Y ver cómo se graba Y ver dónde están Todos los estons O sea, la gente Que te está apoyando Con los efectos especiales O sea, casi que te vuelves El espectador de la película Sí Aunque estás ahí Aunque estás filmando Si eres parte del equipo Estás ahí al 100% Al pendiente de qué pasa Me parece divertidísimo Qué bien Entonces la película Se estrena el viernes O sea, salimos con 500 copias Que eso abarca Pues es un estreno nacional Este Y vamos a estar prácticamente En todos los estados ¿No? No en todos los complejos Cinematográficos Pero bueno Si en Puebla hay 20 Pues estaremos en 10 Ok Entonces nada más es cuestión De que busquen en el periódico O en las aplicaciones Y sí Es un estreno nacional Este viernes Qué diversión La van a ir a ver al cine El viernes o ya Yo la voy a ir a ver mañana Que vamos a hacer una presentación De prensa Y amigos y eso Y no sé Mi familia está afuera Entonces lo más probable Es que van a comprar 20 boletos Y vamos a ir Como siempre Todos juntos al cine Yo voy Y es horrible Porque además le gritan A la gente al cine Aquí está el actor Es mi hijo Sí, sí, sí Yo soy muy penoso Yo soy como Mateo Ahí te disfraza Te llevas tu pachita mágica Yo me voy a ir a una pachita mágica Para estar relajadito Exacto ¿Cuántos no se llevan su pachita al cine? Exacto Y ahora se llevan la pachita Y el vaporizador Pues ahí está Dana García Luisa Rieta Nos visitan en MBS Noticias 102.5 De verdad muchas gracias Por haber venido a esta cabina Esperemos que les vaya tremendo Con esta película Y que todos tengamos Nuestro mala copa Pero lo podamos ocultar bien O controlar bien Sí, hay que controlarlo No está nada chido ¿Campo te parece si vamos a un corte? Vamos a un corte Seguimos escuchando Esta canción de Elvis Presley Y no se vayan Porque regresando Vamos a hablar de museos Con Josephine Doerr Y además de deportes Con Eddie Chavoto Vamos y volvemos Tuiteanos en MBS Noticias